un buen día para todos los dones del espíritu santo de dios el don de poder hablar en lenguas primera de corintios capítulo 12 versículo 10 a otros el hablar en diferentes lenguas este regalo es muy precioso y muy preciado ya que el señor dice en hechos capítulo 1 versículo 8 y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el espíritu santo y me serán testigos hasta todos los confines de la tierra el espíritu santo nos regala el poder de hablar en lenguas porque es nuestro idioma original como yo les estaba diciendo ayer y quiero que usted se centre y piense que este beneficio es para los que amamos a dios dice hechos capítulo 2 versículo 3 y 4 y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en lenguas según el espíritu les dase que hablaran el hablar en lenguas es un regalo precioso yo comencé a hablar en lenguas a los siete años de edad y no lo he dejado de practicar al contrario cada día lo renuevo porque es mi idioma con el padre y cuando yo me meto en la oración me meto en intercesión en hablar en lenguas por eso tú dispón tu corazón y comienza a hablar y a usar lo que dios te ha regalado porque es nuestro sello nuestra verdad de que podemos hablar con el padre y el enemigo no puede entender nuestro idioma es nuestro idioma celestial entre el padre y nosotros es muy fácil si tú lo quieres lo puedes tener solamente es que lo desees así que voy a invitarte para orar esta mañana espíritu santo muchas gracias porque tú estás con nosotros y gracias por regalarnos espíritu de dios este don maravilloso de hablar en lenguas yo te pido que hoy renueves aquellas personas que ya saben hablar en lenguas renuévalas regenera este tiempo de adoración y de intercesión espíritu de dios trayendo tu viento tu viento poderoso para que seas fluyendo con poder en cada hogar y en cada vida hoy desde este lugar señor en la unción de tu espíritu santo declaramos vida fuego sobre cada hogar que nos escucha por la unción del espíritu santo por jesucristo y por el poder del padre amén yo te bendigo donde quiera que estés y bendigo tu familia y tus hijos y todo lo que dios te ha dado y bendecimos a nuestra hermosa colombia a israel y a las naciones de la tierra bendiciones y un lindo martes